¿Cómo va a ser la política de la política? En la etapa del diario de mañana, en el sentido de que prevalece las 4 o 10 urnas quemadas o va a prevalecer la gran participación ciudadana que hubo. Así que desde estos lugares uno muy contenta de poder continuar profundizando un modelo de país, un modelo de provincia con otro equipo que va a ser Juan Mansur y Osvaldo Caldo y con quienes ellos decidan que estén en su gabinete. Y desde la legislatura, obviamente que todos los que ingresaron acompañando como se lo viene haciendo. ¿Yo por qué me puedo parar a charlar o a tomar un café con opositores desde el pensamiento totalmente opuesto? Y con otros uno les teme por la agresión que tienen. Las mismas solicitadas que salieron en sus medios. A ver, la agresión que conllevan y después pretendemos que no se quemen urnas. Yo digo, a ver, yo los invito a recapacitar y que debatamos ideas. Porque la política es para debatir ideas y llevar lo mejor para la gente. ¿El ministro ha podido tener informes de cómo es el estado de las escuelas, donde hubo inconvenientes, qué va a pasar en esos establecimientos? No hemos tenido daños en las escuelas, hasta donde yo lo sé. Mañana veremos bien, porque hubo tanta gente que fue a votar. Yo he recorrido las escuelas siempre viendo qué faltan, qué se puede solucionar. La verdad que son las primeras elecciones donde vemos tanta gente desde la primera hora. Si hubo daños en estas escuelas, mañana lo sabremos y seguimos trabajando. No nos olvidemos que el gobernador Alperovich fue el primer gobernador que tiene una propuesta permanente y que la convertimos en acción siempre, que es un presupuesto para insumos. Además tenemos construcciones escolares, es decir, tenemos cómo ir solucionando. Lo que no queremos es que las escuelas no estén funcionando ni que se le haga daño a las escuelas, que es un tema de larga data que no pasa solamente por las elecciones, sino a veces por otro tipo de situaciones y que las venimos trabajando.